Realizan anualmente una por ella por la matriz, entonces siempre son buenas noticias verlos acá en el estudio. Muchas gracias por la invitación Gonzalo, estoy acá porque en realidad también estamos en el marco de Taller de Integración 1, justamente con todo el ámbito, con todo el contexto de vinculación con la comunidad, tanto estudiantil como la comunidad ya externa de la universidad. Entonces, más que decir que Taller de Integración 1 es una actividad que realiza extensión, y es para la extensión y vinculación en el marco del CIV donde EICO se hace parte de la formación de ingenieros comerciales comprometidos con su entorno, siendo proactivos, con capacidad para trabajar en escenarios complejos y en equipos multidisciplinarios, con un alto sentido de la responsabilidad social, ciudadanía y equidad. Eso es como el cartel que te sabe de memoria, que tienes que estar, qué sé yo, enmarcado, la entrada a la escuela o algo así, o no es como una visión. Ese es el gran titular. Ahora, no queremos que se quede solamente en titular y queremos justamente apuntar a que se concrete. Solamente con una pequeña entrevista que di el otro día, y quiero repetir que creo que es válido rescatar, que no basta solamente con quedarnos con planteamientos teóricos que a nosotros nos dan en las salas de clases, sino hay que tratar de vincularlos y ejecutarlos de manera real. Sacar la academia a la calle. Hay que sacar la academia a la calle, justamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos evidenciar a partir de estos talleres de integración, trabajos reales con microempresarios, en este caso, con distintas fundaciones, con ONG, y en ese sentido, nosotros nos sentimos también súper favorecidos por la oportunidad que se nos están dando y también la confianza. Mire, y estaba leyendo acá, tienen varios socios estratégicos, como llaman ustedes. ¿Quiénes son? Los socios estratégicos, bueno, nosotros estamos conformados con una mesa público-privada, donde pertenece una ONG Acción Emprendedora, la Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Simón de Sirene, la Municipalidad de Valparaíso, donde ellas nos vinculan con distintas microempresarias. Microempresarios también provenientes de la Escuela de Verano, que se hizo también en nuestra universidad, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, donde vamos a comenzar con unas clases de alfabetización digital ahora en mayo. Perfecto, mira, interesante. ¿Ustedes tienen más información en alguna página web o algo así? EICO.cl EICO, que es Escuela de Ingeniería Comercial. Escuela de Ingeniería Comercial, la crónica. Perfecto, ahí está todo lo que me estáis contando, muy clarito. Todo, o sea, ahí se realizan distintas notas y, por supuesto, invitamos a las personas que nos están escuchando a informarse y estar atentas de la página web y también del fanpage Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad del Paraíso. Me imagino que esa es como una buena plataforma que ustedes utilizan a la perfección como ingenieros comerciales. Donde más nos comunicamos. De manera interna también, de manera externa, con la comunidad. Acá no hace falta en la radio un ingeniero comercial. Sí. Podríamos conversar después, ¿no es cierto? Sí o no, Javier Moraga. Nos falta un ingeniero comercial. Vamos a hablar con nuestro director a ver si podemos hacer una alianza que quede aquí, en familia, en la universidad. Sí, por supuesto. General bien con la interna es súper importante. Muy bien. Bueno, José Ignacio Pérez, directo de EICO, Escuela de Ingeniería Comercial de nuestra casa de estudios, invitando a una interesante iniciativa. Bueno, nada, pues, gracias por tu visita. Nos reencontramos en la próxima. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos.